¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace el whisky? En este video vas a aprender cómo se fabrica cada botella de whisky en una fábrica. Además, vas a conocer qué materias primas se utilizan para su fabricación, el proceso de fabricación y el envasado. ¡Comencemos! Número 1. Selección y preparación de los ingredientes. La fabricación del whisky empieza con la elección de tres ingredientes, agua, cereal y levadura. Los cereales más usados son la cebada, el maíz, el centeno y el trigo. Cada uno de estos cereales aporta un sabor y una textura diferentes al whisky final, lo que hace que cada tipo de whisky tenga características únicas. El proceso de hacer whisky comienza con el malteado. Esto significa que los granos, como la cebada, se ponen a remojo en agua. Al hacer esto, los granos comienzan a germinar, es decir, empiezan a brotar como si fueran a crecer en plantas. Son unas cosas llamadas enzimas en los granos. Estas enzimas son muy importantes porque su trabajo es descomponer los almidones que están en los granos. Los almidones son como grandes cadenas de azúcar que no se pueden fermentar tal como están. Las enzimas los rompen en azúcares más pequeños y simples. Una vez que estos azúcares están libres y en formas más simples, pueden ser usados en el proceso de fermentación que viene después, donde estos azúcares se transformarán en alcohol. Cuando la cebada ha germinado lo suficiente, el siguiente paso es secarla. Este secado es vital porque detiene la germinación en el momento justo, asegurando que las enzimas estén activas, pero no consumidas por el crecimiento continuo de la planta, manteniendo las enzimas en el punto óptimo y estando listas para actuar durante la maceración. Número 2. Molienda. Antes de la maceración hay que hacer la molienda. La idea es romper los granos en pedazos más pequeños, creando así una harina gruesa para que sea más fácil sacar los azúcares de adentro durante el proceso de maceración que viene después. Al moler los granos, los almidones que están dentro se exponen más, lo que ayuda a las enzimas que se formaron durante el malteado a transformar esos almidones en azúcares. Es importante hacer la molienda correctamente. Si los granos quedan demasiado finos, pueden causar problemas cuando se filtra el líquido más adelante. Pero si no se muelen lo suficiente y quedan muy gruesos, no se liberarán todos los azúcares necesarios. Por eso la textura del grano molido, que se llama grist, debe ser justo la adecuada. Número 3. Maceración. Después de la molienda, el proceso de fabricación del whisky continúa con la maceración. En esta etapa, el grist, que es la harina gruesa resultante de la molienda del grano, se combina con agua caliente en un recipiente especializado conocido como tum de maceración. El objetivo de la maceración es utilizar el agua caliente para activar las enzimas presentes en el grist, facilitando así la conversión de los almidones del grano en azúcares para fermentar y conseguir así un líquido azucarado. La temperatura del agua es muy importante en este paso. Tiene que estar caliente, entre 60 y 70 grados Celsius, para que las enzimas trabajen bien y hagan su trabajo de convertir los almidones en azúcares. Pero si el agua está demasiado caliente, puede dañar las enzimas y detener el proceso, lo cual no queremos que pase. Número 4. Fermentación. Después de la maceración, donde los granos molidos se convierten en un líquido azucarado, el siguiente paso para hacer whisky es la fermentación. En esta etapa, ese líquido azucarado que se llama mosto se coloca en grandes tanques de fermentación. Aquí es donde se añade un ingrediente muy importante, la levadura. La levadura es un tipo de hongo muy pequeño que tiene un trabajo especial. Come los azúcares del mosto y los transforma en alcohol y dióxido de carbono. Este proceso se llama fermentación. Al final de la fermentación, el resultado es una bebida alcohólica diluida llamada gouache, que generalmente tiene un contenido de alcohol de entre 5% y el 10%. Este gouache no es todavía whisky, pero es la base que se usará en el siguiente paso. El gouache se destilará más adelante para concentrar el alcohol y empezar a tomar las características y sabores que esperamos del whisky final. Número 5. Destilación. Este proceso comienza calentando el gouache, que es la bebida alcohólica de baja graduación obtenida de la fermentación. Esto se hace en unos grandes recipientes de cobre llamados alambiques. El cobre es muy bueno para este uso porque transfiere el calor de manera eficiente y ayuda a limpiar la mezcla, de impurezas que pueden afectar el sabor. El calor se usa porque el alcohol y el agua tienen diferentes temperaturas a las que hierven y se convierten en vapor. El alcohol hierve a una temperatura más baja que el agua. Entonces, cuando calentamos el gouache, el alcohol se convierte en vapor primero. Este vapor de alcohol sube a través del alambique y luego pasa por un tubo llamado serpentín refrigerante, que está rodeado por agua fría. Cuando el vapor caliente de alcohol toca este tubo frío, se enfría y vuelve a convertirse en líquido, pero esta vez es mucho más puro y con un mayor contenido de alcohol que antes. Dicho líquido se llama New Make Spirit y es lo que luego se envejecerá en barricas para convertirse en whisky. La destilación puede realizarse una o varias veces. En la destilación simple, el proceso se realiza una sola vez, mientras que en la destilación doble, el líquido obtenido de la primera destilación se calienta nuevamente para realizar un segundo proceso. Algunos tipos de whisky, como el escocés, típicamente utilizan la destilación doble y en ocasiones, incluso triple, para purificar aún más el alcohol y afinar así su sabor y suavidad. Cada ronda de destilación refina el líquido, incrementando su contenido alcohólico y eliminando impurezas, lo que resulta en un destilado más puro y de mayor calidad. El producto final de este proceso está listo para ser enviado a maduración en barriles, donde adquirirá sus características finales de sabor, aroma y color. Número 6. Maduración. Después de destilar el whisky, obtenemos un líquido llamado New Make Spirit. Este líquido es claro y no tiene aún los sabores o colores profundos que asociamos con el whisky maduro. Para desarrollar estas características, el New Make Spirit se almacena en barriles hechos de madera, generalmente de roble americano o europeo. Cuando el whisky se almacena en barriles de roble, este proceso le añade sabores y aromas especiales como vainilla, coco y caramelo. Además, el roble permite que el whisky interactúe lentamente con el oxígeno del aire, lo cual ayuda a suavizar su sabor y hacerlo más redondo y agradable. Muchos de estos barriles ya se han usado antes para madurar otros licores, como Bourbon o Jerez. Esto es muy común, especialmente en la producción de whisky escocés. Los sabores de estos licores que se quedaron en la madera del barril pasan al whisky, dándole notas adicionales de frutas secas, especias o dulzura. Para que se pueda vender como whisky, la ley dice que tiene que envejecer al menos 3 años en estos barriles. Aunque muchos whiskys se dejan a durar mucho más tiempo, este tiempo en los barriles es crucial, porque la interacción del whisky con la madera tiene un gran impacto en su sabor final. Los whiskys que pasan más tiempo en los barriles generalmente desarrollan sabores más ricos y complejos. Sin embargo, es importante controlar este proceso para asegurarse de que los sabores de la madera no sobrepasen los otros sabores del whisky. Número 7. Filtrado y dilución. El filtrado es importante porque ayuda a quitar pequeñas partículas y otras impurezas que pueden haberse formado durante el proceso. Hay varios métodos para filtrar el whisky, pero uno común es la filtración en frío. Este método se usa especialmente para los whiskys que se van a consumir en lugares fríos. Consiste en enfriar el whisky hasta cerca de los 0 grados o 32 grados Fahrenheit, antes de pasarlo por un filtro muy fino. Al hacer esto, se atrapan las partículas de grasa y aceite que podrían hacer que el whisky se vea turbio. Después de filtrar el whisky para quitarle impurezas, el siguiente paso es diluirlo con agua. Dicho paso es importante porque ajusta la cantidad de alcohol en el whisky al nivel que quiere la destilería o que exige la ley para ciertos tipos de whisky. El porcentaje de alcohol que tiene el whisky se llama alcohol por volumen o ABB. Agregar agua al whisky también ayuda a mejorar su sabor. El agua puede suavizar el whisky y hacer que los sabores y aromas se mezclen mucho mejor, dándole un gusto más equilibrado y agradable. La cantidad de agua que se añade debe ser muy controlada para asegurarse de que el whisky mantenga su calidad y no se diluya demasiado. Número 8. Envasado. Este paso involucra el embotellado y etiquetado del producto en la destilería. Durante este proceso, el whisky ya filtrado y diluido se prepara para su distribución y venta. El último apartado de la fabricación del whisky es comentar qué otro proceso te gustaría conocer. Leeremos todas vuestras sugerencias en los comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación del whisky? ¿Les ha gustado? ¿Conocían este proceso de fabricación? ¿Lo sueles consumir? Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!